La condición para que Shakira permita que sus hijos pasen Día de Reyes Magos con Gerard Piqué. Después de llegar a un acuerdo de separación, todo parecía indicar que entre Shakira y Gerard Piqué ya se habían calmado las aguas. Sin embargo, la guerra entre ambos aún no termina y las celebraciones navideñas han desatado una batalla más. Luego de que se diera a conocer que la barranquillera se negó a que sus hijos pasen el Día de Reyes Magos con el exfutbolista, como estaba previsto en el documento que firmaron, pues la cantante volaría a Miami días antes. Ahora se revela una condición para que acepte y permita a sus hijos estar con su padre en esas fechas. Y es que de acuerdo con Mamarazzi, Shakira comunicó a Gerard Piqué que las clases en Miami empiezan el próximo 5 de enero, por lo que sus hijos dejarían a su padre antes de lo acordado. Shakira a través de sus abogados presentó una condición para que de esta forma permita a sus hijos que pasen el último Día de Reyes Magos con el exfutbolista en Barcelona, pues para el novio de Clara Chia Martí este día de enero es muy emotivo y que sus hijos con él lo disfruten como cada año. Sin embargo, el periodista Alex Rodríguez se ha encargado de investigar el calendario escolar y de desmentir esto, pues de acuerdo con él, los colegios en Miami inician clases el día 9 de enero. De esta forma la excusa presentada por Shakira para mudarse con sus hijos antes de lo acordado. No tendría ni pies ni cabeza y bajo esta condición. Piqué si podría quedarse con los niños en el Día de Reyes Magos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.